Hola, mi nombre es Adrián Ladrón y soy actor. Bueno, las obras de teatro, creo que todas tienen siempre algo muy especial, pero aquellas que más me han marcado, pues una de ellas fue Crack o de las cosas sin nombre, una obra de Edgar Chías que dirigió Martín Acosta en el año 2006 y que pues creo que me puso como en un escenario importante con actores que yo admiraba mucho en ese entonces, que sigo admirando, pero que para mí fue como una carta de presentación como actor frente al teatro. Esa es una que no se me olvida, fue muy especial. Otra, pues tengo que decir Antígona, creo que es la obra de teatro más importante que he hecho, la obra de teatro que más éxito ha tenido en los periodos en los que he participado. Visitamos siete países, dimos cuatro temporadas, entonces creo que pues esa es una experiencia que me ha marcado muchísimo, la de haber participado en Antígona. Y bueno, muchos otros, muchos, muchos proyectos, muchos otros, teatro de calle, recuerdo mucho Romeo y Julieta, un proyecto que atesoré muchísimo también. Y pues tengo que hablar también de las obras que he dirigido, El Canto de la Rebelión, que fue la última obra de teatro que dirigí, pues también es un proyecto muy especial para mí por todo lo que dice y por el equipo que conformó ese proyecto. El cine, pues es un arte. El cine se prepara, se construye, se madura. En el mejor de los casos, el buen cine, pues tiene un proceso de construcción y de madurez que no tiene la televisión porque responde a otros tiempos de producción. Entonces, creo que como actor sí hay que saber muy bien que pues cuando uno hace televisión, sobre todo lo importante es aprender a contar una historia, entender el tono y a trabajar pues como en el cine de la mano del director para saber qué es lo que quiere, pero que en el cine uno tiene mayor oportunidad de construir pues personajes más complejos, profundos, con más matices. Creo que en general la apuesta del cine es más grande que la de la televisión. Muchos, muchos tropiezos, la verdad, este, pues el teatro te da lecciones todo el tiempo. Creo que, pues de pronto confiarse, los excesos de confianza. Creo que por ahí ha habido varias llamadas de atención con el teatro sobre los excesos de confianza. Uno de ellos en, justamente en una obra que dirigió Martín Acosta, por exceso de confianza entré muy tarde a una escena y pues no, no, este, la verdad es que sí fue para mí pues imperdonable en aquella ocasión, ahora me da mucha risa, pero pues sí fue algo que sufrí mucho y que afortunadamente Martín, pues como es, no es un director para nada regañón. Creo que él se dio cuenta perfectamente de que aprendí la lección y ya nunca más me volví a pasar afortunadamente. Pues la pandemia, pues nos orilló a preguntarnos a los artistas, pues de qué otras formas podemos sobrevivir si no es a través del arte. Es curioso como para la gente, pues es un bien necesario, es vital. La gente en pandemia, pues veía películas, escuchaba música, el teatro, pues el teatro que se hacía en línea, pero en general acudía al arte como una, como una compañía, como una respuesta frente a la crisis humanitaria de salud que vivimos y pues que desafortunadamente los artistas estamos mucho más como enfocados en ver la manera de sobrevivir, ¿no? Entonces es curiosa esa combinación de factores entre lo necesario que es el arte pero al mismo tiempo lo indispensable que se puede sentir de este lado. Entonces creo que el arte en México está atravesando por crisis, no es algo nuevo, que la pandemia solamente lo ha agravado y pues nos toca seguir realizando esfuerzos para mantenernos a flote. Afortunadamente la gente está regresando a las salas de teatro y eso pues da mucha esperanza. Entonces siento que es una combinación de cosas. Por un lado el empuje, las ganas de los artistas de seguir haciendo teatro y las ganas del público también de verlo, pero por otro lado la falta de apoyo de recursos que sigue siendo pues un factor que imposibilita mucho la creación artística en México.